la retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta los ojos y es causada por el daño que se produce en los vasos sanguíneos de un tejido sensible a la luz que se encuentra en el fondo del ojo llamado retina en un comienzo la retinopatía diabética puede no tener síntomas o solo presentar problemas leves de la visión sin embargo a medida que la patología va avanzando puede provocar sellera en el siguiente segmento doctor en casa vamos a hablar en profundidad sobre este problema de salud preste mucha atención el doctor en casa estamos hoy día junto al doctor andreas de luciano muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros andreas gracias por estar en nuestro programa hoy día para hablar de temas muy interesantes relacionados con tu especialidad la oftalmología y el tema de hoy la retinopatía diabética gracias por estar hoy día en doctor en casa muchísimas gracias clave por la invitación un placer estar acá con todos ustedes andreas mira quizá explicar un poquito a las personas partir de lo básico no que es la retina la importancia de la retina en nuestro ojo y después abordar y empezar a ir hacia esta esta patología que los diabéticos que no se han controlado bien no es cierto que han tenido alza y baja no no bien manejadas terminan teniendo está este daño en el ojo perfecto bueno yo creo que es muy importante hablar un poco sobre la retina ya que habitualmente es un órgano que muchas veces no entendemos porque no vemos y también es considerado hasta incluso muy misterioso para mucha gente la retina es un tejido neurosensorial es más bien una extensión del sistema incluso nervioso central que está justamente en la parte posterior del ojo y la retina tiene funciones que es la función básica que es interpretar toda la información visual toda la información del exterior y transformar toda esta información en estímulos que van a viajar a través del nervio óptico hacia nuestro cerebro para poder nosotros de una u otra forma interpretar las imágenes así que tiene una función crítica clave en lo que es la visión de cualquier persona correcto porque se deteriora los diabéticos cuál es el deterioro qué síntomas están asociados a esto es da síntomas en la primera etapa la pesquisa es muy tarde hay hartas preguntas relacionadas con esto no te preocupes estamos acá con gusto las respondemos todas bueno tenemos que recordar que la diabetes es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos afecta a los vasos sanguíneos por decirlo de alguna forma de gran calibre como también afecta a los vasos sanguíneos de pequeño calibre los problemas en la retina teniendo en consideración que la retina es un órgano que está muy muy irrigado tanto por arterias como también por venas como también por nervios se va alterando y entra dentro del grupo de las alteraciones microvasculares de los pacientes con diabetes el problema justamente de esto es que las primeras manifestaciones a nivel de la retina los pacientes diabéticos son completamente asintomáticas de hecho si hablamos un poco por decirlo de epidemiología en un diabético tipo 1 podemos nosotros pesquisar las alteraciones un poco más temprano pero para que hayan alteraciones visuales o alteraciones visibles en la retina necesitamos por lo menos un cierto cantidad de tiempo habitualmente en los diabéticos tipo 1 que son los más jóvenes que es un poco más agresivo producto que es una enfermedad autoinmune esto pueden aparecer más o menos entre 5 a 10 años después del inicio de la enfermedad pero incluso en diabéticos tipo 2 que la enfermedad suele ser un poco más solapada estas alteraciones pueden demorar hasta incluso unos 15 a 20 años entonces inicialmente el paciente diabético no va a tener ninguna alteración y la única forma de que nosotros podamos pesquisarlo Claudio va a ser a través de un fondo de ojo preventivo de ahí la importancia justamente de la prevención y los controles periódicos en estos pacientes correcto una vez que está detectado que se hizo no cierto el fondo de ojo que el médico especialista detectó esto qué pasa de ahí para adelante cuál es el pronóstico claramente me imagino que depende mucho andreas del momento en que se encuentra esta patología no exacto bueno va a depender del estadio como nosotros pillemos al paciente para que la gente en la casa lo entienda y no se complique la retinopatía diabética tiene estados no de un estado leve un estado moderado un estado severo por supuesto a medida que vamos escalando en esta severidad las manifestaciones y las complicaciones visuales cierto son por decirlo así más determinantes o con mayor impacto y al mismo tiempo también la retinopatía diabética tiene dos grandes grupos una etapa que se llama no proliferativa es decir que todavía la retina de una u otra forma va compensando todas estas alteraciones asociadas a la al aumento cierto del azúcar en sangre y tenemos ya otra etapa que es la proliferativa que es cuando ya la retina empieza de una u otra forma como un como por un mecanismo compensatorio a esta isquemia crónica a crear nuevos vasos nuevos vasos sanguíneos para intentar cierto mantener los tejidos bien nutridos bien irrigados y estos vasos que se crean son vasos de muy mala calidad son vasos súper lábiles y es cuando aparecen por ejemplo las hemorragias los desprendimientos de retina hasta incluso el glaucoma neovascular o también llamado glaucoma diabético entonces va a depender un poquito del estado del paciente al momento diagnóstico un paciente que tiene hoy día retinopatía diabética posiblemente hoy día en el programa estén personas estén viendo el programa personas que tienen este problema cuál es el manejo el manejo yo diría que obviamente el manejo médico pero los consejos que tuvo especialista en la experiencia que has tenido le puedes dar a los pacientes para el día a día mucha mucha gente nos dice mucha doctor me dieron esto me dijeron que tenía que hacer esto pero qué hago yo desde mi casa a partir como desde lo más sencillo a lo más complejo claro de lo más sencillo siempre es poder reconocer las banderas rojas yo creo que es súper importante en medicina la prevención y por ende es importante que el paciente tenga súper claro que si yo tengo diabetes y tengo una de las siguientes que te voy a comentar ahora deben acudir inmediatamente o lo antes posible al oftalmólogo los signos de alarma para los que están en la casa son primero una baja visual que puede ser de segundos a minutos hasta incluso semanas que puede ser un poquito por decirlo así subaguda ese es un signo de alarma el otro signo de alarma es que empiecen los pacientes con un dolor ocular ya que el dolor ocular puede estar muchas veces asociado a que el paciente esté desarrollando un aumento de la presión del ojito producto de la diabetes otro signo de alarma también es que empiecen a ver muchas mosquitas volantes como puntitos que van flotando que te acompañan con la visión lo cual también puede ser un signo de que esa retina esté con algún tipo de sangrado incipiente como también que tenga un desprendimiento de retina y por supuesto también el ojo rojo asociado a todas estas alteraciones van a requerir por supuesto una evaluación oportuna por un oftalmólogo ojalá especialista en retina que somos los que vemos los pacientes con retinopatía diabética correcto en la etapa del tratamiento hoy día la medicina en esta área la oftalmología que ofrece los pacientes como como se tratan los pacientes por ejemplo que nosotros los pillamos tempranamente afortunadamente que se le conoce como retinopatía diabética no proliferativa leve lo que se está recomendado por las guías internacionales el control periódico ya cuánto tiempo o sea es decir hacer fondos de ojos seriados por lo menos cada seis meses o una vez al año y mientras el paciente se controle bien metabólicamente mientras el paciente controle las comorbilidades que pueden empeorar una retinopatía diabética como por ejemplo es la dislipidemia el tabaquismo la hipertensión arterial sólo con control podemos mantener al paciente ya ya cuando el paciente o cuando nosotros en la retina vemos que tiene muchas hemorragias o que los vasos sanguíneos se ven de una forma o de un calibre anormal que ya es considerada la etapa moderada o la etapa severa que es lo mismo pero en mayor magnitud en esos casos está indicada la terapia con láser de acuerdo y qué se hace con el láser finalmente lo que nosotros queremos hacer con el láser es de una otra forma cauterizar estos vasos que están sangrando o estos vasos que eventualmente podrían traernos complicaciones como son un sangrado un desprendimiento de retina y habitualmente damos sesiones de son por lo menos tres a cuatro sesiones en donde damos de mil a mil quinientos disparos en tu retina y después vamos por supuesto controlando con exámenes para ver que tus pasitos no estén fugando que no estén rotitos igual que una cañería si la cañería se rompe quiere decir que tenemos riesgo de que salga todo el contenido de esta cañería hacia el ojito y te produzca un hemorragia un desprendimiento de retina entonces cauterizamos estas cañerías para que no hayan fugas justamente de las mismas y ya las etapas más avanzadas sirvió claudio utilizamos también inyecciones intraoculares que son los conocidos como antiangiogénicos que nos ayudan tanto a controlar estos vasitos que yo te decía que se formaban sobre todo cuando tenemos un grado de isquemia crónica es decir que no le llega oxígeno a los tejidos o cuando tenemos inflamación en la región de máxima visión del ojo que es justamente lo que te permite ver las caras ver la pantalla de tu celular que es la mácula y ya en etapas más tardías por supuesto está indicada lo que es la vitrectomía que justamente es que ya nos metemos a la parte posterior del ojo limpiamos la sangrecita pegamos la retina si está desprendida y damos un láser intraoperatorio correcto es decir hay un despliegue terapéutico enorme dependiendo de la etapa pero quiero tomar un punto que tú dijiste que es muy importante de todo lo que nos contaba Andrea que es la prevención que es el tema de que los pacientes diabéticos tienen que entender que el control del azúcar de la glicemia es súper importante esto no es que se me pasó un día dos días cada día importa porque cada día que pasa es un daño es un grito de arena que estamos sumando al daño no solamente la retina que es lo que estamos viendo con hoy día contigo sino que de los riñones no cierto nuestro corazón hay otros órganos que están sufriendo también por este exceso de azúcar en nuestra sangre yo quiero agradecer mucho a Andrea el que estés hoy día Andrea diluciano muchísimas gracias doctor por habernos acompañado por ayudarnos a llevar educación a todos los hogares de chile y a través de nuestras plataformas digitales también al resto del mundo sé que tú estás ahí en la en ciudad de méxico así que muchísimas gracias que es muy temprano allá en méxico a la hora que te estamos entrevistando pero muchas gracias por la gentileza de darnos un espacio en tu en tu agenda médica encantado claudio me encanta la educación me encanta ayudar me encanta la nueva forma de enseñar que es a través justamente de las redes sociales o la tecnología así que muchas gracias claudio por la oportunidad un abrazo grande buena jornada igual para ti muchas gracias la mejor forma de prevenir la pérdida de la visión por una retinopatía diabética es llevar un control cuidadoso de la diabetes donde además se incluyan controles con el oftalmólogo para más consejos sobre salud y calidad de vida los invitamos a todos ustedes a seguir en doctor en casa seguirnos nuestras redes sociales y por lo y por supuesto a visitar nuestra página web www.mundodec.com así usted va a tener más consejos sobre salud y calidad de vida hacemos una pequeña pausa y estamos juntos ustedes más más 2 ¡Gracias!